Estuvo cerca de la hazaña. Ni Vivolo Golovkin, el campeón mundial que puso a temblar a Canelo Álvarez y nunca tuvo su revancha. Este peleador estuvo cerca de ganarle a Canelo, y no se le dio una segunda pelea. Taúl Canelo Álvarez ha dominado a la mayoría de los rivales a lo largo de su carrera y solo algunos como Floyd Mayweather, Dimitri Vivolo Gennady y Golovkin han logrado derrotarlo o ponerlo en aprietos. También hay un campeón mundial poco conocido que puso a temblar al tapatío, pidió la revancha y nunca la tuvo. El nombre de este boxeador es Arislandi Lara, un guerrero cubano que chocó contra el tapatío el 12 de julio de 2014 en una dura batalla para el tapatío. La pelea se extendió los 12 rounds, y la victoria fue para el jalisciense por una reñida decisión dividida. La polémica no faltó entre quienes vieron ganar al isleño, quien no tuvo su revancha. Canelo se midió contra Lara dos peleas después de haber perdido su invicto contra Floyd Mayweather Jr. y su carrera seguía en ascenso. Del otro lado, el cubano todavía buscaba ser campeón mundial, ambos chocaron puños en un pletórico M.G. y en Grant de Las Vegas en una trifulca pactada en las 155 libras. Desde los primeros rounds Arislandi demostró que no iba a hacer un cheque al portador, le dio batalla al tapatío y para algunos mereció ganar la contienda. Al final las tarjetas de los jueces mercaron 117-111, 113-115 y 115-113. El parcial 117-111 a favor del jalisciense recibió críticas durante los días siguientes. El cubano puso a temblar a Canelo y exigió la revancha, sin embargo, nunca se la dieron. Ahora queda en el recuerdo junto con Goloquin como uno de los rivales que más batalla le dio, y no faltan quienes consideran que le ganó al mexicano.